Hola ¿Pasamos la sala de frente? Gracias Gracias Ayer me tomé ya un poco Y bueno Haremos el último esfuerzo Gracias 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 ¿En el Santana? Venga, aún no creo que sea. Fuera la... ¿Entiendes? Gracias. Saludamos desde Ojen a Mr. Málaga desde el Ayuntamiento de Ojen y le damos la bienvenida como ha hecho el alcalde. Él fue elegido Mr. Málaga y bueno pues hoy también va a ceder también este triunfo a un chico de Ojen que es una cosa muy bonita que esta unión y el apoyo sobre todo de personas que han vivido la experiencia y que quieren que los demás la vivan también. Hola, buenas noches, gracias. Bueno pues cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia y tu recorrido? Bueno pues a lo largo de mi corrido ha sido una vivencia bastante dura porque la verdad es que me he tenido que preparar bastante para todo ello y bueno surgió todo un día que estaba, iba a ir a la playa y me llamaron y me ofrecieron la posibilidad de presentarme a casting. Me presenté al primer casting, después hubo otro casting previo y después ya fui a la gala final y fui pasando un escalón y otro escalón hasta llegar a ser Mr. Málaga y la verdad es que algo de lo que estoy bastante orgulloso puede representar a todos los malagueños. ¿Qué cambios ha supuesto esto para ti en tu vida? ¿Qué cambios? ¿El estilismo, la forma de comportarte? La forma de comportarme no ha cambiado, yo la verdad que sigo siendo la misma persona y cualquiera que me conozca y se relaciona un poco conmigo ha visto que no he cambiado como persona. Y después la verdad el estilismo, pues siempre me ha gustado vestir bien, pero bueno es algo que siempre se puede perfeccionar y se van cambiando, ya no es cuestión de, no hay una forma de vestir bien o vestir mal, sino es estar a gusto contigo mismo, con lo que le has puesto. Bueno y te vas a quedar un rato más en Ojen para presenciar un poquito el pueblo, la villa de Ojen que es tan bonita y que todas las chicas te puedan también hacer fotos contigo, me imagino que vienes preparado para todo, ¿no? Sí, claro, lo que haga falta, la verdad es que es un pueblo en el que has estado varias veces y es un pueblo bastante bonito y las vistas que tiene son magníficas. Bueno, pues nada, enhorabuena que sigas cosechando títulos en otras ciudades y que te deseamos mucho éxito y todo lo mejor, Francisco, gracias por atenderlo. Muchas gracias. Hablamos con Pedro Guerrero, que él es ti, es de aquí de Ojen y que bueno pues le han elegido ya Mr. Ojen 2016. ¿Qué tal? Exacto, pues muy bien, la verdad que muy contento, ¿no? Porque no me lo esperaba, me llamaron, que sí me lo propusieron, que sí quería hacerlo y demás y dije que sí, estaba ilusionado, me encantó y ahí vamos a por todas. ¿Tú crees que va a cambiar mucho tu vida? Hombre, si llegara a Mr. Málaga, espero que sí, espero que sí. De momento la situación entre las chicas ha sido, vamos, maravillosa. A ver, después lo veremos también en el escenario ya después. Una de ellas me han dicho, ¿no? Que es muy guapo. Es donde lo veremos ya bien después. ¿Una vez pensabas en presentarte para Mr. Málaga? No, pero nunca, la había seguido estos otros años anteriores por fotos y demás, pero nunca me había interesado así tanto hasta que ya me lo han dicho y ya me he decidido y ahora sí me interesa bastante. ¿Y si actualmente estudiabas, trabajabas? Pues estudié hasta que terminé ya y trabajando todo el verano. He estado trabajando normalmente en socorristas, he estado también de mantenimiento en Starlight este verano y espero ahora introducirme en el mundillo de la moda y... O sea, que piensas dedicarte a ello, ¿no? Espero, espero. Pasa por todas, ¿no? A prepararte y... Ojalá. Enhorabuena. Ojalá salga muy bien. Pues muchas gracias. ¿Ya nos informarás cuando sea? Sí, ya lo iréis viendo. A ver, también si seguís el certamen y demás de cerca, lo iréis viendo ya cuando sea los desfiles, las sesiones, si lo veis de cerca, sabréis cómo va el paso por allí. Muchas gracias. Nada, a ustedes. Juan Delgado es el delegado de Mister Málaga y bueno, acompañando a Mister Málaga también aquí en Ojén, que lo cual me alegro mucho porque hacía falta también que hubiera un Mister de Ojén, ¿no? Que, bueno, ya la hora, ya la hora, ¿qué tal? ¿Cómo se lleva todo esto el certamen? Nada, muy agradecidos con el ayuntamiento, como tú bien dices, con la oportunidad pues de que Ojén tenga un Mister del municipio. A ver qué va todo, qué tal va todo y nosotros estamos muy contentos de que el certamen siga creciendo, que los municipios se involucren y que niños cada año, diferentes niños cada año, pues vayan viviendo la experiencia. ¿Cómo es el proceso? Porque me imagino que la persona que no tiene experiencia y a lo mejor ha soñado alguna vez con ello, ¿no? ¿Cómo sería el proceso? ¿Tiene que ponerse en contacto con vosotros? ¿Tiene primero que hacer unos estudios, aprender unos conocimientos básicos de comportamiento, de saber estar? ¿Cómo se lleva a cabo para informar a todo el que esté interesado en ella? Nosotros abrimos convocatoria para casting, hacemos a lo largo del verano, todos los años, una serie de casting presenciales, vemos a los chicos, en cada casting seleccionamos a un grupito de candidatos y luego hay un casting final donde se reúnen todos los chicos que han pasado esta fase previa de casting. Luego hay varias excepciones, como es el caso de Ojén, en las que nosotros tenemos cierta relación, cierta vinculación con el ayuntamiento y llegamos pues a una especie de trato y mediante la elección o el nombramiento de su míster de la feria o de su rey de la feria pues esos chicos directamente vienen a nuestro certamen como el míster del municipio. ¿Y cuál es lo máximo que pueden lograr? Hombre, pues lo máximo que pueden lograr una vez, si el chip, por ejemplo, el caso de Pedro, que es el actual míster Ojén si ganara míster Málaga, pues iría míster internacional España y en caso de ganar míster internacional España, pues iría a representar a España un certamen internacional y si ganara ese certamen internacional, que ya digamos es un poco el culmen, la cúspide pues ya empezaría, se tendría que marchar a vivir fuera, le saldrían contratos de trabajo, trabajaría a nivel modelo, celebrity O sea que sería un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, es una oportunidad única, además nosotros desde Málaga trabajamos mucho con ello el certamen no solo se resume en la noche final, hacemos una serie de actividades previas unas cinco o seis actividades previas, eventos, desfiles, sesiones de fotos y cuando llegan a la gala de Mister Málaga, pues los chicos ya tienen un rodaje tienen unas tablas, tienen cierta experiencia en comunicarse, en estar delante de las cámaras y así el que gana pues a Mister España, aunque luego se le prepare para ir a Mister España pero ya pues tiene ciertos conocimientos adquiridos ¿Hay alguna página para que puedan seguir las personas interesadas? Sí, a través de nuestro Instagram que es arroba MRIS Málaga y en nuestro Facebook que es Mister Internacional Spain Área Málaga ahí pueden llegar a toda la información del certamen, a todas nuestras fotos de años anteriores, de este año y de cómo vamos planeándolo todo Enhorabuena y que bueno pues que cumpláis muchos sueños con estos chicos que creo que sí que algunos de ellos realmente son de verdad, valen para ello les gusta y vosotros ya con vuestro toque, la varita mágica ya lo podéis hacer realidad Enhorabuena por vuestro trabajo Muchas gracias Bueno yo creo que el alcalde de Ojen, yo creo que tiene cuerpo físico para ser elegido Mister lo que quisiera, eh Nada, son mucho más guapos, más jóvenes, más altos todos los Mister Málaga y la propuesta que te hacemos de Mister Ojen, o sea que no me atrevería a competir con ellos ¿Es la primera vez que hacéis algo de este tipo de Ojen? Sí, es la primera vez que hacemos Pedro que es el vecino de Ojen que se quiere presentar Mister Málaga y por supuesto el ayuntamiento creo que tiene que estar para apoyarle perfectamente a ese nuevo reto que se ha marcado él de poder presentarse a la próxima reelección de Mister Málaga Yo creo que no solamente el ayuntamiento sino todo el pueblo que estaba, que se lo merece, que es muy guapo este chico Eso es, creo que debemos de volcarnos todo y por supuesto desde la responsabilidad que nos lleva desde el ayuntamiento pues está claro que debíamos de apoyarlo así que vamos a hacer un pequeño actito antes del concierto en la plaza para eso, para que sienta el calor de su pueblo que pueda llevar pues su pueblo también fuera de las fronteras locales de Ojen y que si tiene suerte y puede pues igual se puede dedicar un poco a esto Bueno, ya nos tenéis informados a ver de dónde llega Pedro, eh que bueno, los comienzos, pues mira, el postito vasito se puede llegar a mucho Bueno, pues enhorabuena por tener tantas bellezas aquí en Ojen que ya, bueno, no hemos percatado de ello, eh, que son muy guapos y guapas la Ojeneta que están guapísimas todas ellas, así que enhorabuena y nada, vamos al concierto ahora Correcto, ahí vamos a empezar, como he dicho antes, con ese actito de que sienta su pueblo el calor de su pueblo y de todos los visitantes Pedro con Mister Málaga, también está el que se, otro pues de los modelos que se quieren presentar Mister Málaga, se hará un pequeño actito para ya poder comenzar con los conciertos en la plaza y bueno, continuar hoy que es el último día de feria, pues dándolo todo para divertirse Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Y fue un placer y fíjate si le ha dado suerte que ya veis donde tanto nos fuese hoy, es uno de los números uno de España Gracias por venir, por favor, aquí vamos a dar muchos aplausos, pero el primero para ustedes Ahí que se mete la calidad del público, además fíjate como es el tiempo en lo meteorológico que vamos a disfrutar todos, todas las edades lo van a pasar genial aquí porque mira, vamos a empezar la noche con una escena que se llama Marina Ahí está su super productor, que es Manuel Ruiz Teco, que ya me habló mucho de ella y lo va a dar todo en el escenario aquí También vamos a tener a Manuel Cortés Vamos a dar a Dazón Y también a Lester y Robert Y también a Dazón y Robert Y también a Dazón y Robert Bien, 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 bien Y el mejor público, el de Ojen Vamos a empezar Bueno, de Ojen, de Marbella, de Monda Es que trae un gusto venir aquí a rematar las fiestas de San Dionisio ¡Viva San Dionisio! ¡Viva! Y viva, ¿viva qué? ¡Vaya! ¡Que viva este público! ¡Vaya! Me acaba de advertir Manuel Ruiz Teco que vamos a flipar con la actuación de Marina Aquí ya están todos sus músicos preparados para presentar en directo desde la frontera Ha tenido la suerte de presentar en Francia Está a tiempo de postar las maletas otra vez para recorrer media Europa Y aquí va a traer lo mejor de suerte Así que por favor, ya he dicho que vamos a aplaudir mucho La primera de la noche es una artista muy idiotica ¡Adelante, Marina! Y aquí va a traer lo mejor de suerte ¡Viva San Dionisio! Y aquí va a traer lo mejor de suerte ¡Sinarnos una gana Marie! Y aquí va a traer lo mejor de suerte ¡Aha! Y aquí va a traer lo mejor de suerte ¡Pecafa y curar, se tiene que avere los profesionales! Tú me haces un amor y no te grabé una vez Me haces un amor y me haces dos años para decirlo feliz Tú lo haces bien, se me haces un amor y me haces Supe la verdad conmigo, no confíes de ser Tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces Te he guardado al mar y me haces un amor 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 Te he guardado al mar y me haces un amor, no confíes de ser Te he guardado al mar y me haces, tú lo 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 Amém. ¡Adiós! 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 ¡Te van a hacer también, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! Juntos sentidos a tu corazón En tu corazón Cánntome O tiene la batería O tiene la batería O tiene la batería No tiene la batería No tiene la batería No tiene la batería Que brube, nana si es canante a ti, a un bebé, todo el fin Quisimo que cuora que viene tu mujer en Cisún que ha hecho un отдельo de cinco Quisimo que te ha mandado, un don a consigo, dice Amin 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 Me sigo con la ropa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!